Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Gerson Magrado. Palacio. Levanta la mirada. No pudieron hacer mucho con eso al final. Y ahí va una pelota larga. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Y va para adelante. Pavón. Hizo en el silbatazo por una vuelta. La mete por ahí. Milagrosa aumenta. Llega el momento. Llega el balón. Una muy buena demostración de pases cortos. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Palacio. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Cristian Zapata. Tiene un largo trazo hacia adelante. Foyt. Suena el silbatazo. Es momento del mismo tiempo. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón y ni siquiera a cada ocasión le llegó. Bueno, la gente para el complemento espera goles. Doctor, esto sigue 0 a 0. Seguimos con la parte complementaria del juego. Atlético Nacional. Juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. Y juegan hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. Aguirreche. Chiaros al más grado. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. La maneja en largo. Intenta filtrar. Buscan hacer daño por la banda. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Pavón. Pase largo al hueco. Cristian Zapata. La patea hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Tiene un largo trazo hacia adelante. Aguirreche. Esto es un placer absoluto. Un pase fuerte hacia adelante. Cuidado, que esta es muy buena. Se cae de hambre. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota. Ser paciente. Y por supuesto, aprovechar las oportunidades. Palacio. Cristian Zapata. La maneja en largo. Dispara largo. Aguirreche. Se escapa. Cambia y la manda. En un meca de aso. Despeja por poco. Y esta será la última acción en cuanto el silbato suene. Todo quedará en empate sin anotaciones. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opresión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias por sus comentarios, Dr. García. Contento como siempre, señor Martinoli. Gracias, señor Martinoli. Gracias. Gracias, señor Martinoli. Gracias.